pensaron que se iban a escapar pues no así quieren señores nuevamente ahora pero ya estamos todos calmaditos porque ya nos chingamos la mantarraya y chacales y tan alegres que estábamos hace rato ahorita estamos apagados y uno ya está dormido por allá voy a enfocarlo así quieren aquí está el amigo Jelipe, no es Felipe es Jelipe con J Jelipe Jelipe y Ancina quiero que le digan y acá está Adrián y ese es el amigo Adrián del telégrafo y Álvaro Iglesias y ni a misa va exacto salud señores también una cuba por ahí por ahí no pueden por ahí sentado por ahí sentado y acá el amigo usted como se llama Germín y a veces también con J con J Germín y usted Miguel ese si es con M ese si es con M mira ah que ah la válvula competencia competencia ese si fue a grabar la válvula ya enseñando el video de allá él fue hace ratito ya a tomar video en la válvula donde está saliendo el agua aquí de la presa y esto es una chulalla así que pues no nos tocó ir por allá pero de todos modos la verdad que sí miren nomás ya casi queda bueno la pura pus señores platiquen algo no digan como aquel y yo que digo saludos aquí del amigo Poncho que no se deja ver los ojos miren se agachó mucho el sombrero me encandila la luz tan encandilado pero de todos modos ahí reciban saludos de él que siempre nos acompaña también aquí en estos bulliringues miren y acá más conocido que la ah no ya no digo nada porque me regañaron el otro día pero miren aquí está Fernando de San Antonio buen amigo que siempre nos visita amigasazo también mío y de Servando y de todos nosotros así que pues ahora el canijo de Servando que iba a venir no vino así que algo que quiera mandarle al amigo de Servando decir para que se ponga el tiro para la otra ya está ahí está bueno pues a enfocar al dormido oh verás miren acá se vino a dormir ya le cayó de peso este amigo el caldo y se vino a dormir es todo viejo saludos saludos viejo ya ay 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 ya ya lo fui a despertar ahí viene no hombre huele huele vale arrasa arrasa chingao salud por eso salud de gallo mamá ahí está ahora sí ahí viene ahí viene por este lado por allá se oye con la mula ahora sí salud que hubo que acabamos de decir de que que nunca digas salud así porque es de no 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 viste con él con él sí las dos colitas chocadas no allá con él ah chingao poco sí no pero es que es que porque él puso el culo digo el del vaso el del vaso no le hicimos a Sira fíjate no ahorita sí pero le hicieron no no qué pasó viejón hay disculpas por haberlo y lo despertar pero pues mira le dije no qué pasó no no les digo no 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 tranquilo machito no despiste no no si ya le enfoque ahorita lo que queda es que ya estaba sin efecto de esa manera hoy hoy es que ya estaba sintiendo que se me estaba levantando el ánimo por eso fui a descargar mis dedos para allá a ver muevele para allá no hijo de no esto es chulada viejón eso es lo que quedó así es tú vale oye no no siempre se hace de los chiquiados y no quiere que le saquen el video a él no pues como si yo soy este oscar cadena no señor sácate para allá oye este 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 no le gusta que le tome el video yo todavía le cargo te fijas como le cargo no yo iba a decir eso pero no vale entonces en la torre Adriano el del dinero sirviendo digo perdón hijo de la jodida el del telégrafo ahí está ahí estamos señores el sornes como siempre que enseñe la chiquita tu buena atención aquí estamos ay que enseñes el chiquito ah no la chiquita ahí está miren ahí está mira el chiflazo vale no 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 te digo que ahorita es como el pozole ya recalentado es pura pus está todo revuelto está todo muy combinado sí no 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 sí ya ahorita lleva toda la sustancia ahí así que Álvaro ahorita va a llegar a matar yo acá digo yo acá digo pero no ay la cita y se repita se repita no porque lo vean rayado piensa en que sebra no 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 sabe dónde viene pero muy bendito aquí este lugar y a toda la gente que me entendió y me adoro la amistad aquí en Ayutla gracias por todo porque no porque no porque no duró mucho aquí pero voy de pasadita dos semanas más aquí voy de pasada vale aquí voy de pasada y la gente aquí mi respeto súper muy amable muy a gusto trabajé aquí muy a gusto con toda la gente y espero que se ven igual la en la misma impresión conmigo para el año que entra vamos a votar por ti estamos aquí no yo yo si hasta gente le voy a acarrear estamos aquí vas para presidente que vuelas tú voy pues vale vale es más a ver ahora usted a ver otro discurso yo que puedo decir yo que digo como dice aquel cabrón uche la mamá el chanito uche la mamá me vuelven a invitar no viejón eso es un hecho eso es un hecho no pues ahorita no sé de Tacotán 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 Beach exactamente Tacotán Beach pero no crean que las beach de Tacotán no no es Tacotán Beach las playas de Tacotán o sea no piensan que las beach de Tacotán oh sí es cierto es cierto la playa está en la Biblia búsquenla no sí el versículo sabe cuál pero sí está no tú te lo sabes ahí está con todo respeto para todos ustedes pero pero mi respeto es para la Biblia lo poco que sé es lo que digo pero pues de todos modos es que le visiten México así México movimiento y ya Peña Nieto no no ya margatas el video no ese vale no tenías que verlo ni haberlo mencionado aquí vale margarita ven y visite aquí Tacotán Beach ok margarita las playas de Tacotán chula de aquí de lugares oh sí muy padre de saco ¿cómo? es un trabalenguas ¿cuál? Zavala la que está encerrada no margarita Zavala no sabrá Dios quién será la de Calderón no cuál así no esa vieja ni nacía todavía yo creo que no hicieron esta presa Zavala ya déjalo oh ahí está ahí está ya es un mulado es tuyo visita a México ¿eh? visita a México ¿ah sí? ahí está y señor somos calderonistas a ver ¿tú qué eres? no yo soy hombre no 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 de partido bueno el partido pues yo pienso que de todos modos hijo pero jeje jeje arrasa el chingado no vale jajajaja no no señor jeje pero por eso bueno es hombre lo aguanta ¿qué digo? ¿qué dijo? Que si eres hombre que si lo aguantas todo No no Está saliendo de rango este video Mejor déjame paso para acá A ver si ya se me limpia No ya no Mejor de ir acá con los que están Ah no ya Ya no hay Ah no si hay Si para que están chingándose de frío Ya mero se sienta ahí en ese Huacal Ahí hay mucha para que no quede huella Dice Bronco Aguas Ya casi se la metes En el lomo leñazo Ganas de que le den un arrión Machito Machito tranquilo Tranquilo machito Tranquilo Tranquilo machito Tranquilo A ver esos ojitos Voltea para acá A ver Esos ojitos brillosos A ver Andere Andere Y si así te la mía Si así te vas a trabajar Hay que salir a trabajar Si quedas Hay que salir a trabajar Sal viejón Sirvase otro Esto es lo mejor Esto ¿Qué? Lo otro era sustancia Esto es pus Esto es lo mejor Esto es lo mejor Vale Ahí queda toda la vitamina Si vas a echar Dos con aquellos Con estos Seis Vale Hombre Otros cuatro Oh si Y está calientito todavía Échenle Échenle Porque es lo mejor Ya de canijo Me pasó un ánima Aquí muy cortito ¿Dónde? Aquí en el teléfono Ah no es mi dedo Sancudo Tranquilo Tranquilo No hombre De volada Ahora sí Eso tiene guasanas Eso tiene guasanas No lo eches Esa tiene Está de comibles Todavía No, eso tiene guasanas Ya que se ponga La botana Bueno señores Video terminado Un saludo para todos De sus amigos Aquí los Los raicillas Del Sancudo Cevichero